Amor Amor, ya sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te pude dar Encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios Amor, ya sé que nada queda por decir No hay palabras que te acerquen a mí Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer Que el secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer Que el secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Hoy te recuerdo en mis brazos, amor Amor No sé cómo llegamos al final Yo nunca te quise lastimar Serás mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer Que el secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer Que el secreto que inventamos en el fuego murió Que el secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer Que el secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis brazos, amor 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 Gracias.